Vamos a ver durísimo Daddy Briega una vez más. Dio una entrevista, el Luis Novaresio entrevista acá en A24 y cuenta algo que es tremendo, si realmente es así como le está pasando con sus hijos. Dieron detalles del colegio de sus hijos, dieron detalles que... ¿Cuál es el límite? A ver, veamos el informe y después lo debatimos. Y yo pise el palito ahí, en mi vemencia de querer ser contundente, lo que tendría que haber dicho es háganse cargo de lo que votaron. Pero bueno, la estrategia del enemigo justamente era tomarlo literal y salir ahí. No fue lo peor que hicieron. Y acá donde yo vengo a hacer como una denuncia soncita, bombardearon la escuela. Llegó un momento que no obstante con eso, se metieron con mis hijos y con el colegio St. George. Sacaron por las redes sociales a qué colegio iban mis hijos. Mi hijo Felipe tiene 7 años y mi hija Rosario tiene 5. Lo expusieron. Manuel de procedimiento, chicos, a ustedes les hablo, a los del gobierno. No. Comenten ahí a Secati y a un montón de gente, al Fino, y a toda esa gente que son cuadros policiales que saben de lo que hablo. Cuando vas a buscar a un tipo, esto es ficción por supuesto, se lo busca al tipo, a la mujer y a los hijos se los corre, te ponen la media, si querés que te vea o te la sacás, y se va por el tipo. Los hijos no van. De la misma manera, hace 3 meses, salió en las redes sociales, yo en una malla negra en Miami tomando sol. Decime, ¿qué hice ahí? El mismo ejemplo. La misma cantidad andanada de cosas que me esperó un móvil de Ángel de Brito y me preguntaba, che, ¿viste lo que dijeron en las redes que vos estabas en Miami? Y ahí es que había dicho. Entonces, yo creo que es fundamental salir del clóset en esto. Y no significa, como dice Moria Kazan, decir soy puto, ojalá fuera tan fácil como eso. Es sentirse orgulloso de la pertenencia. Salir del clóset significa mostrar la careta que sos. Yo creo que todo esto va a empezar a cambiar cuando realmente nos mostremos tal cual somos y lo que realmente somos. Entonces, cuando yo digo, ¿por qué los bolsos de Lopi y las declaraciones de Pablo Charly tienen el mismo nivel de envenenamiento? ¿Cuay? Entonces, yo digo, no es lo que dije. Porque, pará, esto hace 3 años, ¿eh? Mirá, ya te recuerdo, mata gato, mata perro, le pegué a mi mujer, la tapa de THC con la cosa de marihuana. Hace rato, es porque soy K. Bueno, es lo que yo dije. Es solamente por eso. Y está muy bueno que no me quieran, porque, ¿sabe qué? A mí tampoco me caen simpáticos.